Mientras recorres la vida, tu ruta solo estás. Conmigo por el camino, Santa María. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Amigos queridos, vamos a hablar sobre los jóvenes, sobre los hijos. Amigos, y yo quiero empezar por un texto que está en el primer libro de los Reyes. La lectura que voy a hacer la tomo de esta traducción que se llama La Biblia del Peregrino. Por supuesto, aprobada por nuestra Iglesia Católica. Si nos vamos al primer libro de los Reyes, encontremos el capítulo número 12. Has traído tu Biblia, es bueno que la abras. Primer libro de los Reyes, capítulo 12. Aquí se nos habla de un hombre joven, llamado Roboán. Así se llamaba este señor. En el primer libro de los Reyes, capítulo 12, tenemos la historia de un hombre llamado Roboán. Era el hijo del rey Salomón. Sabemos que en la época de Salomón, los hebreos alcanzaron un esplendor muy grande. La majestad, la soberanía, el poder de Salomón era una cosa incomparable. El heredero, el hijo y el heredero de Salomón se llamaba Roboán. Y ahora sí escuchemos, primer libro de los Reyes, capítulo 12. Dice aquí, Roboán fue a Siquén, porque todo Israel había acudido allí para proclamarlo rey. Cuando se enteró Jeroboán, se volvió de Egipto. Lo mandaron a llamar y él se presentó con toda la asamblea israelita. Entonces, los israelitas hablaron a Roboán así. Tu padre Salomón nos impuso un yugo pesado. Aligera tú ahora la dura servidumbre a que nos sujetó tu padre y el pesado yugo que nos echó encima y te serviremos. Roboán les dijo, váyanse y regresen a verme dentro de tres días. Ellos se fueron y el rey Roboán consultó a los ancianos que habían estado al servicio de su padre Salomón mientras vivían. ¿Qué respuesta me aconsejan dar a esta gente? Los ancianos que habían estado al servicio de Salomón le dijeron, si hoy te comportas como servidor de este pueblo poniéndote a su servicio y les respondes con buenas palabras, ellos serán servidores tuyos de por vida. Pero Roboán desechó el consejo de los ancianos y consultó a los jóvenes que se habían educado con él y que estaban a su servicio. Roboán les preguntó a los jóvenes, esta gente pide que les aligere el yugo que les echó encima a mi padre. ¿Qué me aconsejan ustedes que les responda? Los jóvenes que se habían educado con él le dijeron, o sea que esa gente te ha dicho, tu padre nos impuso un yugo pesado, tú alivianos esa carga. Diles esto, mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si mi padre los cargó con un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Si mi padre los castigó con azotes, yo los castigaré con latigazos. Al tercer día, la fecha señalada por el rey Roboán, Jeroboán y todo el pueblo fueron a ver a Roboán. éste les respondió, este les respondió ásperamente, desechó el consejo de los ancianos, y les habló siguiendo el consejo de los jóvenes. Si mi padre los cargó con un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Si mi padre los castigó con azotes, yo los castigaré con latigazos. De manera que el rey no hizo caso al pueblo porque era una ocasión buscada por el Señor para que se cumpliese la palabra que a Gías, el de Siló, comunicó a Jeroboán. Viendo los israelitas que el rey no les hacía caso, le replicaron, ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia común con el hijo de Jesús. A tus tiendas Israel, ahora David a cuidar de tu casa. Y los de Israel se marcharon a casa. Palabra de Dios. Hemos escuchado del primer libro de los reyes, capítulo 12, los versículos del 1 al 16. Ustedes se dan cuenta que hay un personaje, un rey joven, inexperto, que se llamaba Roboán. Es un nombre raro para nuestros oídos, pero es bueno acostumbrarse a los nombres de la Biblia, porque a través de estos personajes el Señor nos muestra muchas cosas. Roboán era una persona joven, era inexperto, y por eso él pide consejo. Y ustedes se dieron cuenta en la lectura que Roboán pidió consejo primero a los ancianos, a los mayores, y después fue y pidió consejo a los jóvenes. Y ustedes se dan cuenta que los consejos que les dieron, que le dieron las personas mayores, fue un consejo totalmente distinto al que le dieron sus compañeros de la misma edad. ¿Cuál era el problema? El problema es que Salomón había construido una especie de imperio, un reino muy grande y muy fuerte, pero para construir toda esa majestuosidad. Cobraba impuestos muy duros, le sacaba mucha plata a la gente, los famosos taxes. Salomón cobraba muchísimos impuestos, y se veían las cosas muy bien, pero la gente estaba cansada de pagar tanto impuesto. Por eso, cuando ya murió Salomón, y llegó el nuevo rey, el hijo de Salomón, que se llamaba Roboán, entonces, fueron donde Roboán y le dijeron, oye, alivia un poco esto, estamos agotados, no podemos seguir pagando lo que nos está pidiendo el imperio. Y es ahí, frente a esa pregunta, es ahí cuando Roboán, tiene que buscar un consejo, a ver qué hace. Y busca consejo primero en los ancianos, y después busca consejo en los jóvenes. El consejo que le dan los ancianos, las personas mayores, es un consejo muy prudente, pero además muy hermoso. Fíjate, te vuelvo a leer los versículos, del consejo que estos ancianos, le dan a una persona joven, al hijo de Salomón. Mira lo que le dice, si hoy te comportas como servidor, como servidor de este pueblo, poniéndote a su servicio, si te comportas como servidor, poniéndote a su servicio, ellos serán servidores tuyos, de por vida. El consejo de los ancianos es, empieza por servir, empieza por entender, ayudar y apoyar. Gánate el corazón de esa gente, y verás que los tienes siempre de tu lado. Ese fue el consejo de los ancianos. Ahora vamos a ver, cuál fue el consejo de los jóvenes. Dice muy claramente la escritura, fueron los jóvenes que se habían criado con Roboán. Podemos decir que eran los de la pandilla, eran los del grupo, eran los amigotes de Roboán de toda la vida, pero Roboán había crecido como un niño malcriado, como un hijo de papi, como uno de esos que toda la vida lo han tenido todo, y lo han disfrutado todo. Y sus amigos de la misma edad, eran otros muchachos tan imprudentes como él. Dice la escritura, Roboán desechó el consejo de los ancianos, y entonces consultó a los jóvenes, los jóvenes que se habían criado con él, y les dijo, ¿qué tengo que hacer? Los jóvenes que se habían educado con él, les respondieron, mira, haz una demostración de fuerza, y viene esta comparación, mi dedo meñique, es más grueso que la cintura de mi padre, imagínate esa imagen, es decir, yo soy super, yo soy muy grande, yo soy muy fuerte, yo puedo con todo. Y agrega estas comparaciones, para infundir miedo, si mi padre los castigó con azotes, yo los castigaré con latigazos, si mi padre les puso un yugo pesado, prepárense, porque yo lo voy a poner más pesado, era un consejo terriblemente imprudente, pero era el consejo que Roboán quería escuchar, era el consejo que era, que resultaba agradable, para su ego, para su vanidad, para su soberbia, y entonces que hizo Roboán, Roboán habló, a los que le estaban pidiendo, esa rebaja, esa comprensión, habló con ellos, y habló con arrogancia, y habló con altanería, y habló con vanidad, y les dijo, las palabras que hemos escuchado, mi dedo me di que es más grueso, que la cintura de mi padre, yo les voy a aumentar la carga, y si se portan mal, no solo les voy a dar azotes, les voy a dar latigazos, como quien dice, como se trata a las bestias, así habló Roboán, con toda la arrogancia, porque él se creía fuerte, él se creía grande, Roboán desechó el sabio consejo, de aquellos que le invitaban, a que fuera humilde, a que fuera servidor, y a que se ganara el corazón de la gente, Roboán desechó esas tres palabras, la humildad, el servicio, y el amor, me gusta que ya veo gente tomando sus apuntes, otras personas me miran fijamente, con mirada de búho, supongo que tienen una concentración magnífica, y una memoria prodigiosa, entonces fíjate, hay que tomar apuntes, porque en cada predicación, no digo solo conmigo, en cada predicación, el Señor te deja enseñanzas, no las pierdas, si no has traído con que escribir, esto ya lo dije ayer, pero hay personas nuevas hoy, si no has traído con que escribir, pon tu teléfono en silencio, y utiliza alguna aplicación de tu teléfono, para tomar notas, casi todos los teléfonos modernos, tienen alguna aplicación, donde tú puedes escribir, no pierdas aquellas palabras que te puedan servir, sigamos, entonces fíjate, cuál fue la invitación, la invitación de aquellos ancianos, sabios, aquellas personas mayores, cuál fue la invitación que hicieron, humildad, servicio, y amor, humildad, servicio, y amor, en cambio, cuál fue el consejo, que dieron los amigotes de Roboán, en vez de humildad, arrogancia, en vez de servicio, egoísmo, en vez de amor, fuerza, agresividad, violencia, ese fue el consejo de ellos, es muy importante hacer este contraste, porque este contraste, queridos hermanos, este contraste, este paralelo, estos dos caminos, son los dos caminos, que siempre se abren, ante los jóvenes, es decir, toda persona joven, no solamente Roboán, toda persona joven, en algún momento de su juventud, y luego en su vida entera, se va a encontrar con estos dos caminos, y por eso es tan importante el texto que hemos oído, primer libro de los Reyes, capítulo 12, por eso es tan importante, porque todo joven se va a encontrar en algún momento de la vida, con que puede seguir el camino de la sabiduría, o puede seguir el camino de la vanidad, de la necedad, y el camino de la sabiduría está marcado por tres palabras, y esas tres palabras es importante que todos las aprendamos, pero especialmente los niños, los adolescentes, los jóvenes, porque solo de esa manera, podrán vivir con verdadero temor de Dios, y esas tres palabras son, y esas tres palabras que no debes perder, especialmente si eres joven, son, la palabra humildad, la palabra servicio, y la palabra amor, esas son las tres palabras claves que dan ellos, y te vuelvo a leer, te vuelvo a leer ese versículo, es el versículo 7, es un texto precioso, es un texto que llena de luz, mi corazón y mi vida, es algo que yo tengo que practicar, y es algo que todos necesitamos, primer libro de los reyes, capítulo 12, versículo 7, si hoy te comportas como servidor de este pueblo, poniéndote a su servicio, y les respondes con buenas palabras, serán servidores tuyos, de por vida, ahí está, ahí está la clave, humildad, servicio, amor, ese es el camino de la sabiduría, pero resulta que a Roboán, le resultaron más atractivas, las palabras y los consejos de sus amigos, ahora hagámonos esta pregunta, esos amigos de Roboán, eran desinteresados en su consejo, vamos a leer lo que dice el texto sagrado, porque la Biblia, nos va a enseñar algo muy importante, el día de hoy, nos lo está enseñando, nos dice el versículo número 8, Roboán desechó el consejo de los ancianos, y oye lo que dice, consultó a los jóvenes, que se habían educado con él, y ojo a esto, y estaban a su servicio, es decir, que esos muchachos, eran más o menos de la misma edad de Roboán, eran el grupito, eran el combo, eran la pandilla, pero ojo con esta palabra, estaban a su servicio, lo cual quiere decir, que estos jóvenes, eran jóvenes que sabían que tenían una tajada del poder, eran jóvenes que sabían, que si estaban cerca de Roboán, iban a obtener beneficios, eran jóvenes que sabían, que si entraban toneladas de dinero al palacio real, ellos también iban a salir ganando, de modo que el consejo de ellos no era desinteresado, ellos estaban aconsejando, que Roboán se mostrara como implacable, duro, porque sabían que cuanto más dinero y poder llegaran al palacio real, más les iba a tocar a ellos, el consejo de ellos no era un consejo desinteresado, en cambio, fíjate cual fue el consejo de los ancianos, los ancianos le dijeron, alivia, alivia la carga, menos impuestos, menos, y ahora yo hago una pregunta, esos ancianos, habían estado al servicio, de Salomón, es decir, que pertenecían al palacio real, cuando ellos decían, aliviale la carga al pueblo, estaban renunciando a cosas que les podían beneficiar a ellos, porque ellos vivían también de los impuestos de la gente, entonces date cuenta que el consejo de los ancianos, era un consejo desinteresado, y ellos estaban dispuestos a renunciar a cosas de su propia ganancia, en cambio, el consejo de los jóvenes, era un consejo claramente interesado, porque ellos sabían que cuanto más dinero entrara en el palacio real, mejor vida se podían dar ellos, porque les encantaba darse vida de príncipes, sin ser príncipes, entonces, nos damos cuenta, cuál es la alternativa que tiene todo joven, lo mismo que Roboán, que era muy joven cuando llegó al trono, lo mismo que Roboán, toda jovencita, y todo joven, en algún momento tiene que hacer una elección, voy a seguir el camino, de la sabiduría, o voy a seguir el camino, de la necedad, voy a tomar el camino, desinteresado y sabio, o voy a tomar el camino, que lleva a la perdición, y al desastre, porque efectivamente, según nos cuenta, el final del texto que hemos leído, lo que aconteció, ustedes ya saben que fue, cuando la gente vio que Roboán, llegaba con esa actitud arrogante, cuando la gente vio que Roboán, llegaba con esa violencia, con esa agresividad, con esa intransigencia, entonces empezaron a decir estas frases, que se volvieron famosas, en la historia del pueblo de Dios, que parte tenemos nosotros con David, no tenemos herencia común, con el hijo de Jesús, a tus tiendas Israel, ese lema, se convirtió en el lema del separatismo, es decir, lo que hizo Roboán, fue dividir el pueblo de Dios, en esta época, estamos hablando, más o menos del año 930 antes de Cristo, en esta época, se dividió, el pueblo de Dios, entre el reino del norte, que se quedó llamando Israel, y el reino del sur, que se quedó llamando Judá, ahí se dividieron, y cuál fue la causa, de esa división, cuál fue la causa de ese desastre, la arrogancia, la agresividad, el egoísmo, de un muchacho tonto, llamado, Roboán, Roboán, fue el que causó esa división, porque cuando él empezó a hablar, con esa altanería, cuando él empezó a hablar, con esa agresividad, los otros, que ya sentían, que no aguantaban más, que ya no podían más, y llega Roboán, y les dice, mi dedo meñique, es más grueso, que la cintura de mi padre, lo que estos le dijeron fue, entonces, quédate con lo tuyo, púdrete con lo tuyo, nosotros nos vamos, ahí se dividió, el pueblo de Dios, ese, es el fruto, de la arrogancia, división, destrucción, muerte, eso es lo que brota, de la necedad, eso es lo que sale, de la soberbia, y eso fue lo que produjo, Roboán, muy bien, estamos aprendiendo cosas, estamos aprendiendo, que es lo que sucede, estamos aprendiendo, que en la vida humana, hay un momento, en el que uno tiene que escoger, voy a seguir el camino, de la humildad, el servicio, y el amor, o voy a escoger el camino, de la arrogancia, el egoísmo, y la violencia, y ustedes se dan cuenta, que muchas veces, en nuestro tiempo, nuestros jóvenes, pero igual es en mi tiempo, igual era en mi tiempo, esto siempre ha sido así, ustedes se dan cuenta, que muchos jóvenes, hoy se sienten tentados, por, arrogancia, egoísmo, y violencia, ustedes se dan cuenta, que este no es un texto, que se queda en el siglo décimo, antes de Cristo, estamos en el siglo veintiuno, después de Cristo, y treinta siglos después, la palabra de Dios, es viva, es eficaz, y se cumple, y seguimos experimentando, las mismas tentaciones, se sigue cumpliendo, esto es lo mismo, que está sucediendo, en nuestra época, nos damos cuenta, que muy fácilmente, el joven se siente tentado, por la arrogancia, y se siente tentado, por el egoísmo, y se siente tentado, por la agresividad, nos damos cuenta de eso, y la arrogancia, significa, no respeto a nadie, no me importa a nadie, yo trato de cualquier manera, a mi papá, a mi mamá, yo trato de cualquier manera, porque esos viejos, no saben nada, no entienden nada, ni siquiera saben manejar bien un celular, así sienten muchos jóvenes, y hay muchos jóvenes, que son arrogantes, porque ellos se dan cuenta, que sus papás, nunca aprendieron a hablar bien el inglés, y entonces estos jóvenes, ok, they have perfect English, en cambio, sus papás, todavía se traban, sus papás, todavía no saben, cómo pedir, un double cheeseburger, entonces estos muchachos, son arrogantes, y estos muchachos, se creen de mejor familia, que los papás, y no se dan cuenta, y se les olvida, todos los sacrificios, que los papás tuvieron que hacer, porque tuvieron que pasar días, sin comer, y noches sin dormir, porque tuvieron que sacarse, el pan de la boca, para que los hijos, pudieran educarse, y eso se les olvida a los hijos, se les olvida, y se vuelven arrogantes, yo he conocido familias, ahora por supuesto, me estoy refiriendo, a la situación de inmigrantes, porque yo estuve también, trabajando seis años, con inmigrantes, en Irlanda, y conozco muy bien la situación, ahora me estoy refiriendo, a las familias de inmigrantes, y yo he conocido familias, donde hay una señora, donde hay una mamá, una mamá, que entregó su juventud, y su vida, buscando un mejor futuro, para los hijos, y precisamente, por estar metida, en una cocina, por estar, aseando casas, por estar, esforzándose, en soledad, por esos hijos, esta mamá, nunca tuvo el tiempo, la capacidad, para aprender, bien, el idioma inglés, el mismo idioma, que se habla en Irlanda, y que se habla aquí, y luego entonces, los hijos, para burlarse, de los papás, hablan entre ellos, únicamente, en un inglés, que los papás, no alcanzan a entender, esta es una manera, que tienen de humillar, a los papás, se ponen a hablar, únicamente en inglés, cuando los papás, no saben entender, cuando esa mamá, que ha entregado, toda su vida, cuando esa mamá, que lo ha dado todo, se queda sin entender, una palabra, y entonces, ella le pregunta, a la hija, que es lo que estás diciendo, hija, if you don't understand me, that's your problem, mom, esa es la respuesta, eso se llama, arrogancia, y eso no lo bendice Dios, eso no lo bendice Dios, y eso causa, lo que produjo, en el primer libro, de los reyes, capítulo 12, produce división, y produce desastre, y produce catástrofe, y por eso vemos, tantos jóvenes perdidos, en el mundo de la droga, y por eso vemos, tanto aborto, sabes cuál es el porcentaje, de embarazos, que acaban en aborto, en la ciudad de Nueva York, son cifras, que leí el día de ayer, no te estoy hablando, de hace 10 años, ni de hace 20 años, sabes cuántos embarazos, acaban en aborto, sabes cuántos, de 100 embarazos, en Nueva York, 40, acaban en aborto, 40, el 40%, de los embarazos, acaban en aborto, y tú y yo sabemos, que el aborto, es el asesinato, de un ser humano, pero tú y yo, también sabemos, que la mujer, que aborta, ella misma, despedaza, su corazón, su mente, su psicología, he sido sacerdote, para la gloria, de Jesucristo, por más de 23 años, he escuchado, confesiones, durante todo ese tiempo, y sin, tener la menor duda, los dos dolores, más grandes, que tiene la gente, son, las ofensas, contra la Eucaristía, que eso me tocó, una vez, es de lo más doloroso, y tuvimos que hacer, una petición especial, que hay que hacer, en esos casos, al Vaticano, para lograr, la absolución, de una persona, que ha ofendido, la Eucaristía, y, con muchísima, mayor frecuencia, el aborto, en Colombia, tenemos un santuario, de la Virgen, el santuario, de la Virgen, de Chiquinquirá, y ahí, va mucha gente, a confesarse, es impresionante, sentarse uno, a oír confesiones, en el santuario, de Chiquinquirá, y oír a una mujer, de 40, de 45 años, padre, me iba a confesarme, de un aborto, y le pregunta a uno, y ese aborto, usted ya lo ha confesado, antes, y le dice la señora, si padre, llevo 18 años, confesándolo, pero es que no logro, perdonarme, y cada vez, que veo un joven, que tiene la edad, que tendría mi hijo, se me vuelve, a abrir la herida, eso es lo que hace, el aborto, eso es lo que produce, la arrogancia, y sin embargo, esa misma muchacha, cuando andaba, de paseo, con el novio, fin de semana, con el novio, me voy a quedar, a la casa, de mi novio, nos vamos, con mi novio, para no se donde, y la mamá, la mamá, que no sabe, hablar casi inglés, le dice, hija, ese muchacho, no te conviene, es mi vida mamá, es mi vida, mi vida, no es solo tu vida, es la vida, de un muchacho, es la vida, de un bebé, que dejaste muerto, en la caneca, de un hospital, que no sea un hospital, sino abortuario, no es solamente tu vida, es la vida, de un bebé, que mataste, y es tu propia vida, cierto, tu propia vida, que ya la echaste a perder, 18 años después, la persona, todavía llorando, por el bebé, que abortó, eso es lo que produce, la arrogancia, esos son los frutos, los frutos de muerte, esos son los frutos, apestosos, que tiene la vanidad, y que tiene la necedad, porque cada vez, que un joven dice, es mi vida, yo veré que hago, cada vez, que un joven dice eso, en el fondo, lo que está diciendo es, soy discípulo, de Roboán, muchachos, no vuelvan a decir, la frase, es mi vida, no, cuando ustedes, vayan a decir, it's my life, cuando vayan a decir eso, digan más bien, I've become a disciple, of Roboán, eso es lo que ustedes, tienen que decir, me volví discípulo, de Roboán, eso es lo que tienen que decir, y ya saben, donde acaba la historia, de Roboán, ustedes ya saben, lo que sucede, cuando uno toma, el camino de Roboán, el camino de Roboán, acaba en desastre, acaba en división, y si ustedes, quieren saber, si esos desastres, ocurren, pregúntenle, a un sacerdote, como yo, llevo 23 años, escuchando, los desastres, de Roboán, llevo 23 años, escuchando, gente con lágrimas, en los ojos, diciéndome, equivoqué, fracasé, llevo 23 años, oyendo, el camino, el camino, el camino, no quiere, que tú entres, por el camino, de la humildad, el demonio, quiere, que tú, te sientas fuerte, como Roboán, Roboán, se sintió fuerte, oye, como sería el ego, es que me gusta tanto, esa expresión, como sería el ego, de Roboán, por eso muestro, mi dedo meñique, no, mi dedo meñique, es más grueso, que la cintura, de mi padre, oye, como sería, el ego, de ese tipo, pero así, te quiere el demonio, el demonio, te quiere así, con un ego, gigantesco, el demonio, te quiere así, repleto de soberbia, y el demonio, te quiere, completamente, centrado, en ti mismo, acuérdate, que son tres palabras, humildad, servicio, y amor, y acuérdate, que la segunda palabra, es servicio, pero así, como el demonio, no quiere, que tú seas humilde, sino soberbio, y arrogante, así también, el demonio, tampoco quiere, que en ti haya, servicio, sino solamente, egoísmo, si a mí, me preguntaran, les hablo con corazón de sacerdote, no puedo tener otro corazón, a estas alturas de mi vida, por supuesto, les hablo con corazón de sacerdote, si a mí me preguntaran, ¿cuál es el principal problema, que usted ve en la juventud hoy? yo no diría, que el principal problema, es la droga, ni que el principal problema, es la pornografía, ni que el principal problema, es el alcoholismo, todos esos, para mí, son frutos, de otra cosa, muy más, mucho más profunda, a mí lo que más me preocupa, es que muchas veces, al hablar con la gente joven, no tienen otro interés, ni otra preocupación, que ellos mismos, lo que yo voy a conseguir, lo que yo voy a hacer, el dinero que yo, me voy a ganar, el apartamento que yo, quiero tener, la universidad donde yo, quiero estudiar, y entonces saben, conjugar perfectamente el yo, yo, conmigo, para mí, desde mí, para mí, yo, me, yo, 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 y eso si se lo saben, esa conjugación, si la saben perfectamente, es un problema ese, es un problema, ¿Sabes por qué es un grave problema? Porque cuando un muchacho estudia por ejemplo Derecho O estudia Ciencias Políticas O estudia Medicina O cualquier cosa que estudie Si está marcado por el egoísmo Un día esa persona va a tener una responsabilidad en la sociedad ¿Y qué va a pasar cuando un muchacho Que ha sido amamantado Amamantado por el demonio del egoísmo ¿Qué va a pasar cuando un muchacho amamantado por el demonio del egoísmo Llega a un puesto de responsabilidad? ¿Qué va a pasar cuando se vuelva gobernador O se vuelva alcalde O se vuelva presidente de los Estados Unidos Una persona que solo piensa en sus ventajas Que solo piensa en su carrera Que solo piensa en sus votos Que solo piensa en su prestigio ¿Qué va a pasar? ¿En manos de quién vamos a quedar señores? ¿En manos de quién vamos a quedar? Si nuestros políticos Si nuestros médicos Si nuestros científicos Son personas que han pasado toda su juventud Solamente pensando en su dinero En su prestigio En su carrera Y en sus cosas Ese es un desastre Nosotros si algo necesitamos Para que la sociedad cambie No es solamente salir del problema De los jóvenes drogaditos O de los jóvenes que ven pornografía O esas cosas Eso es lamentable Eso es vergonzoso Pero ese es un problema menor El problema gordo El problema mayor está En todos los que tal vez nunca se drogan Los que tal vez nunca se emborrachan Pero cuando llegan a un puesto de responsabilidad Solo piensan en su carrera Eso sí que es grave A mí me parece muy grave Amando como amo al pueblo chileno A mí me parece muy grave Lo que ha sucedido Con la presidenta Que ahora tiene Chile Una señora De apellido Bachelet Michelle Bachelet Me parece muy triste La situación de Chile Y que nadie interprete esto Como animatresión O como ataque a ese hermoso país Por el que yo oro Y al que yo amo intensamente Lo que me parece es una vergüenza Lo que ha hecho la señora Bachelet ¿Qué ha hecho la señora Bachelet? Ella En una época de su carrera Como mujer consciente Y con cierta formación moral Habló en contra del aborto Habló en contra de las uniones Entre personas del mismo sexo ¿A nombre de qué? A nombre de sus principios morales Pero luego Esta señora se dio cuenta Que eso le quitaba votos Ella se dio cuenta Que hoy la gente parece estar más dispuesta A votar por un candidato Si ese candidato O candidata Favorece El matrimonio homosexual O si favorece El aborto Cuando ella se dio cuenta Que el tren Del electorado El tren De los votantes Que son todo Para un político Cuando ella se dio cuenta Que ese tren La iba a dejar Entonces la señora Bachelet Empezó a decir Que no Que no Que no Que yo si voy a apoyar El aborto No le importan los bebés Porque los bebés no votan Por eso no le importan los bebés A ella le importan los votos Ese es el peligro del egoísmo Ahora si lo entiendes Ahora te das cuenta Que cuando un joven Pasa 4 años 5 años 10 años Haciendo su carrera Y haciendo su maestría Y haciendo su doctorado Y ese joven pasa 10 años Pensando únicamente En él mismo O en ella misma Lo que yo voy a hacer Lo que yo voy a conseguir La plata Que yo voy a tener El puesto que Yo quiero Yo 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 Cuando una persona Pasa 10 años Repitiéndose Yo 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 El día que ve Que se le arruina La carrera política Simplemente porque No apoya el aborto Manda a la caneca De la basura A millones de fetos Y dice Que los maten Pero yo Sigo con mi carrera Ahora entiendes Lo que pasa Ahora Ahora entiendes Porque yo digo Que el grave problema Es el egoísmo A mi me dan Tanta lástima Como a ti A mi me dan Tanto dolor Como a ti Las personas Que veo drogadas Por la calle A mi me dan Tanta lástima Como a ti Los homeless Especialmente Aquellos que uno Sabe que han llegado Ahí por situaciones De alcoholismo O por situaciones De droga A mi me duele Eso tanto Como a ti Pero el principal Problema de la sociedad No es ese El principal Problema de la sociedad No son Los que se drogan Con marihuana Con heroína Para mi El principal problema Son aquellos Que se drogan Con el poder Porque únicamente Piensan en sí mismos Entonces ¿Qué necesitamos? Necesitamos gente Que no cambie Su brújula moral Necesitamos gente Que mantenga Su norte Y su claridad De los principios Suceda lo que suceda Porque yo conozco Un país Y no me pidan Que diga su nombre Porque no lo voy a decir Yo conozco Un país Que tuvo Como senador A un hombre Que tenía Perfectamente claro Cuál es el parecer De Dios Sobre el tema homosexual Pero sus consejeros Como en el caso De Roboán Sus consejeros Empezaron a decirle Si tú no apoyas A los homosexuales Te vas a quedar Sin votos Y el que entonces Era senador En un cierto país Empezó a cambiar Su discurso Y empezó a decir Que ahora sí apoyaba Y se ha convertido En un gran campeón De la causa Del matrimonio gay Y no me pidan Que diga el nombre De ese país Porque no lo voy a decir Y esto se está grabando Y ustedes tienen Que protegerme a mí Y yo tengo que protegerme Pero eso es algo Que ha sucedido Entonces ¿Qué pasa? Cuando yo salgo A las calles de Pomona Como me ha pasado Algunas veces Que he venido aquí Salgo a las calles De Pomona Y veo una muchacha De 16 años De 17 años Vomitando borracha En un parqueadero Me da lástima Me da lástima Pero sabes una cosa Esas personas Que a nosotros Nos dan lástima Se destruyen A sí mismas Pero no destruyen Millones de fetos Entonces ¿Dónde está El verdadero problema? ¿Dónde está El daño gigantesco? Está en aquellos jóvenes Que se convierten En adoradores De sus propias metas Tengo que lograr Tengo que lograr Mi primer millón Tengo que lograr Mi segundo millón De dólares Tengo que tener Esa casa Después tengo que Darme estas vacaciones Después tengo que Conseguirme ese auto Después tengo que Conseguir ese avión Después tengo que Y el ego de ellos Se crece Y se crece Y esas personas Podrían decir Lo que dijo Roboán Mi dedo meñique Es más grueso Que la cintura De mi padre A ver Hagamos el ejercicio Dedo meñique O sea Este es el tamaño De Salomón Según Roboán ¿De qué tamaño? Es Roboán O sea Si este es Salomón Imagínate Todo lo que es Roboán Ese es el tamaño Del ego Y tú sabes Que de la palabra Ego Viene la palabra Egoísmo Entonces los jóvenes Necesitan Vacunarse Contra ese egoísmo Pero ahora yo hago Una pregunta ¿Cómo podrá Vacunarse Contra el egoísmo? ¿Cómo podrá Vacunarse Contra el egoísmo? Una persona A la que el mundo Está tentando Permanentemente Por ejemplo En este hermoso País a quien Dios Bendiga En este país Si tú eres un buen Estudiante Ya en el college Te están llegando Te están llegando Invitaciones De universidades Y ya en la universidad Y ya en la universidad Están llegando Ofertas de becas Para estudios superiores Y para trabajar En otros lugares Mejores Estamos en un país Pero lo mismo es en mi país En otras partes En donde la ciencia Porque ya es toda una ciencia Del marketing Y la publicidad Se ha desarrollado A tal nivel Que son capaces De convencerte Casi de cualquier cosa Tienes que usar este producto Tienes que comprar este aparato Tienes que ir a este lugar Tienes que disfrutar Esta experiencia Tienes que vivir En tal parte La publicidad Se ha convertido En una especie De arte Casi mágico Que es capaz De producir Efectos impresionantes Uno de los grandes genios De la tecnología Y el marketing Que falleció No hace mucho Fue el fundador Y director De la empresa Apple Steve Jobs Y hay una frase Que me han dicho Que dijo Steve Jobs No lo he verificado No soy experto En la vida De ese señor La frase es esta No hay que preguntarle A la gente Que necesita A la gente Hay que decirle Lo que necesita ¿Y usted por qué aplaude? Esa frase No es para aplaudir No, esa frase No es para aplaudir No señora Esa frase No es para aplaudir Usted sabe Lo que significa Esa frase Querida señora Esa frase Significa Tenemos el poder De producir En la gente Las ganas Tenemos el poder De manejar A la gente Las ganas Porque todos Los jóvenes La inmensa mayoría En todo caso La inmensa mayoría De los jóvenes Lo que más aprecian Es Su Libertad Yo Soy libre Estoy En la tierra De los libres Y aquí Yo quiero hacer Lo que a mí me parezca Yo haré Lo que a mí Se me dé la gana Y ahora Yo suelo repetir La siguiente frase Cada vez que escucho Un joven que dice Yo voy a hacer Lo que se me dé la gana Entonces yo le digo Eso significa Que a ti Te va a manejar La vida Quien te maneje Las ganas Ahora si puede aplaudir Ahí si puede aplaudir Ahora si puede aplaudir Entonces la genialidad Genialidad que lo utilizó Como quiso Y Dios haya tenido Misericordia de él La genialidad a su modo A su modo De Steve Jobs Fue manejarle Las ganas A la gente Producir Campañas Súper Exitosas En donde una combinación De tecnología Y marketing Logra meterse En el corazón Y en la mente De la gente Hasta producirle ganas Eso que quiere decir Que la gente toda Pero especialmente Nuestros jóvenes Tienen la ilusión De que son libres Pero recuerda una cosa Si para ti La libertad Consiste en hacer Lo que se te dé la gana A ti te maneja El que te maneje Las ganas Y resulta que Hay una ciencia Que maneja las ganas Eso no se llama así Si yo voy por ejemplo A la universidad De California Si voy A la universidad De California Yo pregunto Oye ¿Cuál es la carrera Para manejarle Las ganas A la gente? Creo que se me quedan Mirando arriba y abajo Y dicen ¿Qué le pasa a este señor? Pero si tiene un nombre Se llama Marketing 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 es la ciencia De manejarle las ganas A la gente Marketing es la manera De irse metiendo En la cabeza De la gente Hasta que sienta Si no tengo Un Apple Watch No soy nadie Si no tengo Un Apple Watch No soy nadie Tengo que conseguir Un Apple Watch Tengo que conseguir Un Apple Watch Eso es marketing Es meterse En la cabeza De la gente Es muy chistosa La manera Como se maneja La publicidad Con los jóvenes Es muy graciosa Muy graciosa Cuando uno Tiene un poquito De sentido crítico Se puede decir Que uno hasta Lo disfruta Por ejemplo Le dicen a los jóvenes Recuerda No Renuncies A tu estilo Recuerda Tú eres Original Por eso Utilizas Los zapatos Pepito Y luego Consigen Un gran actor De cine Que dice Vengo a contarles Mi historia Mi vida Era un fracaso Pero empecé A utilizar Zapatos Pepito Y desde que Tengo mis zapatos Pepito Ya ustedes Saben Quien soy Los veo en la tienda No lo olviden muchachos Zapatos Pepito Y entonces Hacen toda una campaña El actor Con zapatos Pepito La cantante Con zapatos Pepito El empresario Con zapatos Pepito El basquetbolista Que cuando se quitan Los tenis Talla 52 Se pone zapatos Pepito Y llega un momento En el que Todos los jóvenes En Ontario En San Bernardino En Los Ángeles En Pomona Están utilizando Zapatos Pepito Y lo más chistoso Es que todos Se ponen Los mismos zapatos Y todos Creen que son Originales Ellos se creen Originales Cuando repiten Lo que les dice La televisión Ellos creen Que son originales Cuando le dicen Amén A la publicidad Porque la publicidad Les dice Recuerda Como te tienes que vestir Con zapatos Pepito No te lo oí bien ¿Con qué te vas a vestir? Con zapatos Pepito A ver Dilo 80 veces Zapatos Pepito Zapatos Pepito Zapatos Pepito ¿Qué es más importante? ¿Comer o ponerse Zapatos Pepito? Ponerse Zapatos Pepito Por supuesto ¿Qué es más importante? ¿Pagar La matrícula De tu college? ¿O comprar Tres pares De zapatos Pepito? Tres pares De zapatos Pepito Y todos ellos Se consideran Libres La única libertad Que tienen Es la libertad Para pelear Con el papá ¿Por qué? Porque el papá No les paga Los zapatos Pepito Para eso Si son libres Esa es toda La libertad Que tienen La libertad Para pelear Con el papá La libertad Para pelear Con la iglesia La libertad Para pelear Con la mamá Hay una ciencia Que se llama Marketing Y esa ciencia Consiste en Meterse en La cabeza De la gente Para empezar A mover Tornillos Y tuercas Y ojalá Óyeme Ojalá Se utilizara La publicidad Solamente Para que la gente Comprara Zapatos Pepito No Esa publicidad Se utiliza Para que la gente Apruebe Hoy Lo que ayer No aprobaba Para que la gente Admita Hoy Lo que antes No aprobaba Entonces Volvamos a nuestro tema Robo a no Los tres consejos Sabios son Humildad Servicio Y amor Y los tres Anticonsejos Del demonio Son Arrogancia Egoísmo Y Agresividad La Agresividad Ser Agresivos Por eso Hay tantas Personas Que son Agresivas Con su piel Agresivas Con el ruido Agresivas Con la ropa El otro día Me llamaba La atención Vine a este Hermoso País Siempre Siempre Le pido A Dios Que bendiga A los Estados Unidos Vine a este Hermoso País Y mientras Hacía la fila Para el tema Este de Inmigración Delante De mi Iba una Señorita Yo soy Muy malo Para calcular La edad De la Señorita Pero vamos A suponer Que Tendría unos Treinta años O algo Parecido Muy bonita Ella Alta Pero lo que Más me llamaba La atención Es que En los Zapatos Que no eran Marca Pepito Por cierto En los Zapatos Una especie De botas Casi Estaban Llenos De tachos Puntudos Yo no sé Si eso lo permiten En los aviones Parece que si lo permiten Porque ella En todo caso Viajó Pero tenía una cantidad De tachos Puntudos Ahí Yo nada más Decía Donde uno Llega a tropezarse Con esta señora Se despedaza El tobillo Una cantidad De tachos Ahí Y luego me di cuenta Que varias cosas Del adorno De ella eran así Utilizaba una cartera Y en la cartera También había Una serie De pullas Y luego he visto Una cantidad De jóvenes Que se ponen Camisetas Esas camisetas O t-shirts Que llaman En otros países Llaman a eso Polos Ustedes saben De que estoy hablando Las t-shirts Bueno con esas Esas t-shirts Esas camisetas Con una calavera Con unas cadenas Que es toda Esa agresividad Es lo mismo Que nos dice Primer libro De los reyes Capítulo 12 Mira con Cuanta violencia Se presenta Roboán Y dice Si mi papá Los golpeaba Con azotes Yo Les daré Latigazos Que tonto Cuando se separaron Estas dos Es decir El reino de Israel Al norte Se separó Del reino del sur Donde quedó Roboán Para que te hagas Una idea De lo que estoy hablando Es más o menos esto Para que tu sepas Que fue lo que le pasó A Roboán Imagínate Que Jerusalén Es la ciudad De Los Ángeles Toma los estados De Estados Unidos Los que quedan aquí En la costa oeste Eso me parece Que es California Después viene Que para el norte Oregon es Si Y luego viene Washington Y ahí se acabó Bueno Toma esos tres estados Ese es el tamaño De Judá Y el resto De Estados Unidos Ese es el tamaño De Israel O sea Lo que le quitaron A Roboán Fue esa proporción Por supuesto Que Israel Es una cosa Muy chiquita Pero es para que sepas La proporción De lo que el perdió Lo que el Con lo que el Se quedó Fue como quedarse solo Con Washington State Oregon Y California Y el resto Del país Lo perdió Lo perdió todo Todo eso Perdió Roboán Eso fue lo que perdió Y él decía Si Mi papá Los castigó Con azotes Yo los castigaré Con latigazos Presuntuoso Fanfarrón Payaso Le quitaron Todo eso Y que pudo hacer Nada Pura Arrogancia Pura Fanfarronería Entonces Lo que pide La sabiduría Es La humildad El servicio Y el amor Y lo que Quieren Meternos En la cabeza El demonio Es Que nosotros Seamos Soberbios Egoístas Y violentos Pero la violencia De Roboán Era pura mentira Y la agresividad Con la que se presentan Tantos jóvenes Es pura mentira Pura mentira Debajo de todos Esos Tatuajes Pachos Cadenas Calaveras Piercing Y unos peinados Extraños Que también son un modo De agresividad Unos peinados raros Que se hacen Unas crestas Y unas cosas Hay raros Detrás De todo eso Que es lo que Suele haber En nuestros jóvenes Niños Asustados Niñas Miedosas Tristes Vacías Hermanos A todos Les hablo Pero con mucho amor Especialmente A nuestros jóvenes No se dejen Llevar Por las voces Del demonio No se dejen Llevar Por esas voces Detrás De esa Arrogancia Tú no eres Tan grande Ni tan sabio Como te crees Detrás De ese egoísmo Tú necesitas Mucho más De los demás De lo que tú piensas Y detrás De esa violencia Tienes más miedo Del que estás Dispuesto a admitir Y cuando tú Te quitas Toda esa Arrogancia Cuando tú Te desnudas De esa Arrogancia Y de ese Egoísmo Y de esa Violencia Seguramente Te descubres Profundamente Necesitada Es ahí Donde Tienes Nacimiento Lo que la Biblia llama El Santo Temor De Dios Es ahí ¿Por qué? Porque cuando Me doy cuenta Que hay Muchas Personas Que como La agencia De publicidad De los Zapatos Pepito Se están Aprovechando De mí Cuando me Doy cuenta Que hay Muchas Empresas Que viven De la Corrupción Que se Entra A mi Casa Hermanos No nos Digamos Mentiras Detrás 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 De muchos De la Corrupción De nuestros Jóvenes Hay toneladas Y toneladas Hay miles Y miles De millones De dólares La industria Del aborto Es una industria De miles De millones De dólares Y es una industria Así como se Oye Y eso hay que decirlo Abiertamente Porque muchos De esos abortos Son financiados Son pagados Por dineros Públicos Es una industria Y detrás De los Anticonceptivos Hay una industria Gigantesca Que ni ustedes Ni yo Podemos imaginar Claro que es muy Importante Para esas Empresas Claro que es muy Importante Para esas Farmacéuticas Que todas Las muchachas Estén Consumiendo Una Y otra Y otra Y otra Y otra Pastilla Anticonceptiva Claro que es muy Importante Que esos muchachos Estén comprando Toneladas De látex En forma De preservativos Claro que es muy Importante Y siempre darán Como razón El SIDA Y darán como razón Sexo Responsable Pero el 40% De los abortos El 40% De los embarazos De Nueva York Terminan en aborto Hermanos míos No más engaños Jóvenes No se dejen Usar más Ese es mi mensaje Para ustedes hoy Jóvenes No Se dejen Usar Más Cada vez Que una muchacha Empieza a llevar Una vida sexual Irresponsable Está pagándole Un impuesto A las industrias De la muerte No le pagues Más A las industrias De las tinieblas No le pagues Más A quienes Comercian Con tu cuerpo Yo ya Perdí la cuenta Del número De mujeres Que yo conozco Que se volvieron Permanentemente Estériles Porque duraron 7, 8 años Tomando pastillas Anticonceptivas Y tu crees Y tu crees Que el cuerpo Olvida eso Tu crees Tu crees Que tu puedes Negarle A tus ovarios Su función Natural Durante 8 años Y luego Parar de tomar Pastillas Y todo Está Back To normal Tu crees Que tu cuerpo Huele a la normalidad Simplemente Porque tu un día Dejas de tomar Pastillas Yo tengo En mi propia Familia Cercana Experiencias De eso Esas personas Que estuvieron Tomando Anticonceptivos Durante años Y años Y años Y dijeron Bueno ya parece Que estamos En mejor situación Económica Ahora si Vamos a pedir Y el cuerpo Les dijo Ahora si Pues ahora no Mujeres El camino Lo muestra Dios Y el camino Que muestra Dios Es Sexo Irresponsable No Sexo Sin una Unión En Cristo Jesús Que se llama Sacramento Del matrimonio Con una persona Que tu conoces Y que te conoce Con una persona Que es de Cristo Como tu eres de Cristo Sexo Fuera De ese conocimiento De Cristo Sexo Fuera del Sacramento Del matrimonio No Pero la gente Consume Y consume Esas cosas Yo hoy te invito Hoy invito A estos jóvenes Que están aquí Presentes Hoy los invito O como dicen En inglés I dare you Hoy te reto Revelate Hoy te invito A que seas un rebelde No el rebelde Que se ponen Los mismos zapatos De todos los demás Jóvenes rebeldes Yo no creo En esa rebeldía A mi me da risa Los que se vuelven Rebeldes Y se ponen El mismo piercing De todos los rebeldes Se vuelven rebeldes Y se ponen El mismo pantalón De todos los rebeldes Se vuelven rebeldes Y se ponen La misma camiseta De todos los rebeldes Y la misma gorra De todos los rebeldes Y el mismo tatuaje De todos los rebeldes No Yo te invito A que seas rebelde Porque no te vas A dejar usar Por eso Por eso Te estoy invitando Para que no te dejes Usar No permitas Que las industrias De la muerte Que la industria Del aborto Que la industria De la droga Que la industria Del alcohol Que el consumismo Sin mente Ni corazón Se adueñe de ti No permitas eso Empieza a pensar Con tu propia cabeza Y empieza a entrar Por los caminos Que te muestra La palabra de Dios Humildad Servicio Amor Empieza a entrar Por ese camino Pero Para que un joven Se despida De las voces Atractivas De la arrogancia El egoísmo Y la violencia Y para que entre Por los caminos De la humildad El servicio Y el amor Primero tiene que hacer Un descubrimiento Y con esto Terminamos esta reflexión ¿Sabes cuál es El descubrimiento? El descubrimiento Fue paradójicamente El que hizo Salomón Ya viste Todas las tonterías Que hizo Roboán El hijo de Salomón Pero Salomón Hizo un descubrimiento Muy grande Cuando Salomón Era joven Salomón Se dio cuenta Y eso sí Que le preocupó Bastante Soy demasiado Joven Para gobernar Este pueblo Eso es el santo Temor de Dios El santo Temor de Dios Es darte cuenta Querido joven Querido niño Querida jovencita Es darte cuenta Hay muchos Hay muchos que quieren Comerciar con mi cuerpo Hay muchos que quieren Hacer negocio Con mi útero Hay muchos que quieren Hacer negocio Con mi matriz Hay muchos que quieren Hacer negocio Con mi inteligencia Hay muchos que quieren Aprovecharse de mí ¿Cómo encontraré El camino? ¿Cómo puede haber Una brújula? ¿Cómo puede haber Un norte en mi vida? ¿Qué camino Podré seguir Que no sea un camino De engaño Y que lleve al desastre? Y cuando un joven Entra en sí mismo Y se hace esta pregunta De corazón Entonces llega Al santo temor De Dios Y entonces Se postra Y entonces Le dice al Señor No me abandones Guíame Muéstrame el camino Te invito a que leas En el libro De la sabiduría El capítulo 9 Mira Esta fue la oración Que hizo Salomón Es una hermosura De texto Y esta es la oración De los jóvenes Que están buscando El camino De la sabiduría Oye Escucha Dios de los padres Señor de la misericordia Que todo lo creaste Con tu palabra Y con tu sabiduría Formaste al hombre Para que dominara Todas tus criaturas Gobernar al mundo Con justicia Y santidad Y administrar Justicia Frectamente Esta oración La hizo Salomón Cuando era joven Era un jovencito Y él sentía Que podía extraviarse Él sentía Que los ídolos Del mundo Podían Distraerlo Y llevarlo al desastre Y sigue la oración Dame la sabiduría Que reina Junto a ti No me excluyas De entre tus siervos Porque soy siervo tuyo Hijo de tu sierva Hombre débil Y de existencia breve Incapaz de entender El derecho Y la ley Por perfecto Que sea un hombre Si le falta Tu sabiduría No valdrá nada Esto es humildad Sabiduría Capítulo 9 No se te olvide Sabiduría Capítulo 9 Y sigue diciendo Tú me has elegido Como rey de tu pueblo Y jefe de tus hijos Y tus hijas Contigo está la sabiduría Que conoce tus obras A tu lado estaba Cuando hiciste el mundo Ella sabe Lo que a ti te agrada Lo que responde A tus mandamientos Envíala Desde el cielo sagrado Mándala Desde tu trono glorioso Para que esté a mi lado Y trabaje conmigo Enseñándome Lo que te agrada Y ahí sigue el texto Con amor Para todos nuestros niños Y jóvenes Esta es la lectura Sabiduría Capítulo 9 Esta es la lectura Para descubrir Que en medio De todos los atractivos Y seducciones De este mundo En medio de todos Los ídolos Que quieren cautivar Tu corazón Querido joven Tú puedes tener La cabeza en tu sitio Tú puedes conservar Tu corazón libre Pero necesitas orar Necesitas ponerte En la presencia de Dios Necesitas clamarle al Señor Ilumíname No dejes que me engañen Tantos Que quieren aprovecharse De mi salud De mi dinero De mi cuerpo De mi vida De mis fuerzas Esto es Este es el camino Este es el entrar En el temor de Dios Esto es escoger La ruta De la humildad La ruta Del servicio Y la ruta Del amor Vamos a pedir Eso para nuestros jóvenes Yo les invito A que nos pongamos De pie Gracias por ver el video